¡Eh! ¿Estás aquí? ¿Sabes qué? Hemos caminado por todos los pasillos de My Cosmetics, hemos visto casi todo, pero hay un lugarcito que no hemos estado todavía. El salón preoperatorio. Es el lugarcito donde te preparan antes de entrar al salón, donde sucede esa magia final antes de salir con cuerpazo nuevo o con párpados levantados o con cualquier otro procedimiento que sea aquí. Así que hoy los quiero llevar ahí. Vamos de sorpresa porque las chicas son bien tímidas y cuando vengo a una cámara no quieren ni hablar. Así que ni les avisé. Acompáñenme y vamos a hacerle algunas preguntitas de qué es lo que sucede acá. Hola, hola, hola. Buenas tardes, Nana y María. Me voy a sentar por aquí. No hay interrumpir mucho. Ya tenemos pacientes. Vamos a volar un poco bajito. ¿Tenemos alguno paciente preparándose para entrar al salón? Sí, hay dos pacientes en estos momentos. Bueno, cuéntenme. Cuéntenme cómo es este proceso. Las chicas llegan, ustedes las preparan acá. ¿Cómo es todo? Bueno, este proceso acá es bien fácil. Son pacientes que atendemos, que se operan en dos vertientes. Uno con anestesia local, otro con anestesia general, que cada cual tiene sus características específicas. La anestesia local son pacientes que pueden desayunar, que pueden comer, no deben estar en ayunas como los pacientes generales. Cuando llegan acá, se les hace un proceso que es, se les indica que se les va a recoger un test de orina para hacerle test de droga, de micotina, de embarazo, y ver si están en últimas condiciones para realizar el proceso de quirúrgico. Además, después se les indica que deben cambiarse de ropa, se les hace un chequeo general de la paciente, se les toman fotos para ver el anestesia local. Y a las pacientes de anestesia local se les da un tratamiento, que el doctor les indica que es de sedación, que está basado en lorazepam y en el psicodón en otros pacientes, en una cirugía que les corresponde a cada cual. Eso me interesa muchísimo porque algunos pacientes antes de entrar al salón se ponen un poquito nerviosas, se alteran quizás. ¿Cuál es el proceso este para tenerlas calmadas, para tenerlas sedadas? En realidad no es que se pongan tan nerviosas porque en realidad vienen con un objetivo que quieren lograr y a veces vienen, es tan contenta como el que están que no, el nervioso es más de contentura, como de una buena expectativa que quieren lograr y de sentirse bien. Pero en realidad al final se les pasa, ya la vez que están aquí, que se acuestan o se relajan, conversamos un ratico y ya, se les pasa. Qué bueno, es que con esa buena vibra que hay por aquí siempre, se entra al salón listas, dispuestas a salir con cuerpazo nuevo, ¿verdad que sí? Sí, muchas gracias por este momentico que me dedicaron, yo sé que están trabajando, que están complicadas, tienen pacientes ahora mismo que están preparando para entrar al salón, así que agradecida de estos minuticos que me dedicaron, que tengan un lindo día, nos vemos en la próxima. Gracias igual. Chao. Como ven, ya conocieron algunas de las chicas de preoperatorio que como les dije son bien tímidas. Nada, si ustedes quieren conocer algún otro procedimiento o algún otro rinconcito de aquí de My Cosmetic Surgery, déjanos en los comentarios todo lo que quieras saber, que aquí seguimos de tour por la maquinita.